Buenas tardes. Es difícil imaginar una manera más estúpida o más peligrosa de tomar decisiones que poner esas decisiones en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse, decía el gran Thomas Sowell sobre los políticos. Según James Buchanan, el public choice era política sin romanticismos. Él decía que el gobierno del mundo real refuta la visión romántica de los libros de texto sobre servidores públicos desinteresados al servicio del interés público o del bien común. Yo diría que el public choice es el mejor remedio contra la ingenuidad innata de un joven idealista que percibe al gobierno como la manera de realizar su mundo soñado. Entre trabajar seis meses para el gobierno o estudiar el public choice, no existe mejor remedio o una forma más efectiva de convencer a una persona de los méritos del libre mercado. El public choice, en esencia, es el estudio económico de las decisiones que ocurren fuera del mercado. Además, en nuestras vidas estamos rodeados no sólo por empresas, sino por gobiernos y sus dependencias, por organizaciones no gubernamentales, por políticos, burócratas y votantes. Buchanan, premio Nobel de la economía y doctor honoris causa de la UFM, introdujo la economía en el pensamiento político. Un presidente, un funcionario público, un diputado, un diplomático, un director de una caridad, una organización no gubernamental, no deja mágicamente de lado su bienestar personal para centrarse exclusivamente en ese misterioso bien común. Entonces, ¿qué sucede cuando los incentivos personales entran en juego en el gobierno o en una ONG? Buchanan, en su obra seminal, nos mostró que los políticos y burócratas no son ángeles altruistas, sino seres humanos que responden a incentivos económicos, exactamente igual que todos nosotros respondemos a incentivos en el sistema de precios de mercado. Un político o funcionario público buscará maximizar lo que más valora, ya sea poder, dinero o una reelección. Por ejemplo, un funcionario público que busca el apoyo de los médicos podría apoyar, limitar el número de estudiantes de medicina, lo cual beneficia a los médicos porque cobrarían más, pero perjudica al consumidor y al ciudadano enfermo porque tienen que pagar más por el mismo servicio médico. Prevalece el interés particular y no tanto el bien común, no tanto porque tenemos en el poder un villano y no un héroe, sino porque los incentivos económicos que encontramos en el ámbito fuera del mercado le impulsa al actor justamente a ese tipo de decisiones. Buchanan también tenía muy claro la falta de competencia en los servicios producidos por el gobierno. El mérito del capitalismo es justamente que la competencia en forma de servir mejor al prójimo como consumidor, con mejores productos o precios más bajos, es lo que le falta al Estado. La salud pública, la educación pública, la seguridad social pública, en última instancia, se vuelven mucho más caras y de peor calidad precisamente por la ausencia de competencia en esos ámbitos. Por eso Buchanan proponía un sistema de vouchers o vales educativos, que sería como, cito a Buchanan, cada padre tendrá un voto en el mercado que será contado, lo cual haría según Buchanan que los proveedores educativos intentaran hacer mejores escuelas. Cuando reemplazamos la competencia de mercado con planificación y organización estatal, serán otros incentivos económicos los que toman su lugar y no las consideraciones por ese imposible definir bien común. Y aunque Buchanan era demócrata, tenía ciertos temores justamente hacia la democracia. Por ejemplo, en el libro Calculus of Consent, que lo escribió junto con Tollock, proponía que el Congreso sólo aprobara leyes con una supermayoría, por ejemplo, dos tercios de los votos de los congresistas o diputados, en lugar de una mayoría simple de 50 por ciento, como funciona el sistema hoy. De esta forma, se estaría reduciendo el riesgo de una tiranía de la mayoría, un temor del premio Nobel hacia el sistema democrático, donde la democracia termina acabando con los derechos individuales. Así, Buchanan nos enseñó que las decisiones políticas a menudo se toman no en favor del bien común, sino en torno a los intereses de grupos pequeños y bien organizados. Manco Rolson, en la sombra de Buchanan, nos enseñó que esto es debido a costos difusos y beneficios concentrados. El grupo pequeño, organizándose para promover alguna política, usualmente busca obtener un beneficio concentrado, mientras los costos sean difusos, es decir, divididos en pequeñas fracciones a expensas del resto de la población. Dejemos de pensar en el Estado como altruista, decía Buchanan, y más comúnmente que está al servicio de sí mismo, independientemente del gobierno de turno. Hoy, con nuestros panelistas, veremos cómo se pueden aplicar las ideas del public choice a organizaciones que son omnipresentes en nuestras vidas, pero que no son empresas competiendo en el mercado para servir al consumidor. Hoy veremos cómo nuestros ponentes resumen sus papers sobre la ONU, sobre la CICIC y sobre las organizaciones de la sociedad civil, aplicando ideas y conceptos en la traducción de James Buchanan. De forma complementaria, me gustaría por un momento tomar un ejemplo, una aplicación del public choice a la ayuda externa, la ayuda extranjera o la ayuda humanitaria. Guatemala recibe 450 quetzales por guatemalteco adulto al año en ayuda extranjera. En cambio, se gasta menos de 10 quetzales por guatemalteco adulto, o se paga, se gasta menos de 10 quetzales por guatemalteco adulto en periodismo independiente. Y el hecho de que se llama ayuda no significa necesariamente que ayudará al país. Por ejemplo, consideremos cuando, digamos, la USAID realiza una donación para aliviar la pobreza en Guatemala. El burócrata responsable no se beneficia directamente de erradicar la pobreza. De hecho, al aliviar la pobreza, perdería la justificación necesaria para seguir recibiendo fondos de ayuda. En su interés personal puede resultar más conveniente perpetuar la pobreza, pues esto le permite continuar generando ingresos personales. Además, este burócrata no enfrenta costos al ejercer poder discrecional. Podría preferir asignar la ayuda a un amigo o un conocido o alguien que le sirva y que le puede devolver algún favor en el futuro, en lugar de destinarla desinteresadamente donde pertenece. Ejerciendo esta discrecionalidad, el burócrata que asigna la ayuda no se encontrará ni mejor ni peor. Incluso, si este burócrata logra financiar a ciertos grupos para que obtengan y mantengan el poder, se convierte en un aliado de un régimen político, todo bajo el pretexto de proporcionar ayuda. Así, la ayuda extranjera puede transformarse perfectamente en sabotaje extranjero. Un político verdaderamente desinteresado que trabaja y piensa en el bien común por encima de su bien personal es tan raro como un romano entre griegos o como un unicornio incluso. Si encuentran uno, por favor, deberían apartarlo, cuidarlo y entregárnoslo para que lo estudiemos de cerca. Pero mientras tanto, es más prudente seguir las lecciones de James Buchanan y sus colegas. La teoría de la elección pública o public choice desmitifica los sueños utópicos de aquellos estatistas que ven en el Estado a su Dios y Salvador, capaz de resolver fallos de mercado imaginarios. Cadep es donde nos gusta usar la teoría del public choice y aplicarla a una parte del mundo muy importante, el mundo político. Y justamente para este propósito, Cadep fue fundado cuando James Buchanan visitó la UFM en el 2001. Y ahora James Buchanan ya no está entre nosotros, pero aquí vamos a continuar su legado. Muchas gracias y bienvenido a este evento. Nosotros fuimos a la sociedad de public choice a presentar estos papers y el público objetivo ahí es distinto. Son personas que no conocen el contexto histórico guatemalteco, pero que saben mucho de public choice. Ahora, pues que traduje la presentación, creo que lo que necesitamos es ir muy rápido por las filminas que tienen que ver con la historia de la CICI y tratar de centrarnos en las que explican más las herramientas de public choice que nos ayudan a entender cómo funcionó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y por qué quizás pudiera haber fallado. Una referencia muy rápida fue creada por la ONU a solicitud del gobierno de Guatemala. En el 2006 se firmó el acuerdo de creación, empezó a funcionar en el 2007 y se cerró en el 2019. La CICIG, entonces mi idea es el análisis de las decisiones públicas nos ayuda a comprender realmente por qué la CICIG fracasó en llenar las expectativas de neutralidad y eficiencia que albergaban sus creadores. Como antecedentes, explicaba un poco al público objetivo en la sociedad de public choice los 36 años de conflicto armado en Guatemala, cómo estuvimos sujetos a esta presión, digamos grupos guerrilleros que querían establecer un régimen marxista-leninista en Guatemala y cómo durante el tiempo en que se llevó a cabo el conflicto armado siete presidentes militares y un civil fueron haciendo contraparte a este esfuerzo de violencia. Y luego cómo hubo un retorno a la democracia en el 84 cuando el general Óscar Mejía Vítores convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. En el 85 entró en vigencia la Constitución que sigue vigente hasta hoy y en el 86 Vinicio Cerezo del Partido de Democracia Cristiana asume la presidencia. Durante este tiempo, bueno, desde el tiempo de Vinicio Cerezo hasta el 96 se hizo esfuerzos por gestionar un cese al conflicto armado y una de las cosas que se esperaba cuando se firmó la paz en el 96 era que la violencia en Guatemala terminara, pero la violencia siguió y de hecho hubo años en que tuvo índices mayores incluso de los que se habían tenido durante la época del conflicto armado. Algunas de las explicaciones que se han dado para esta continuada violencia es como rezagos del conflicto armado, es decir, militares que se quedaron desafectos y que siguieron algunas actividades violentas, exquerrieros que también siguieron perpetuando actos violentos, el narcotráfico, se habla de un corredor de la violencia producto del narcotráfico y maras, la prevalencia de maras que son realmente un fenómeno centroamericano, bueno, realmente norteamericano porque originan en Estados Unidos y pues trabajan a nivel regional, ¿verdad? Una de las cosas que podemos concluir es que la violencia no obedece a atenciones étnicas ni a pobreza porque la violencia en años después de firmada la paz no se produce en áreas donde hay estas… no se produce en las áreas más pobres ni tampoco en áreas donde se podría pensar que hubo alguna tensión de características étnicas. se empieza a formar una narrativa, una narrativa predominante, los estadounidenses estarían muy expuestos a esta narrativa y es que aquí en Guatemala vivimos un régimen de terror, un terror institucionalizado promovido por los gobiernos militares, que las Fuerzas Armadas cometieron un genocidio contra los pueblos indígenas y que perecieron más de 200 mil personas. Pues hay bastantes estudios que desmienten esto, pero es una cifra que está ahí en la literatura y que persiste mucho y que surgieron aparatos clandestinos de seguridad que se infiltran en las estructuras del gobierno y estos aparatos son exmilitares, policías, jueces, oficiales de contrainsurgencia que están enojados y que montan así como una especie de mafia siciliana y se infiltran en el gobierno. Esta es la narrativa que se instala al finalizar el conflicto armado y a raíz de esa narrativa nosotros vemos muchos titulares de que Guatemala es un estado fracasado, es un narcoestado y se nos señalan muchas evidencias en este sentido. La solución a esto era traigamos gente de fuera. Si Guatemala y todo, si el aparato gubernamental está completamente infiltrado y tomado por estas fuerzas obscuras, clandestinas, lo que necesitamos es traer gente de fuera. Y de hecho, pues tuvimos el acompañamiento de la ONU durante el tiempo del cierre del conflicto armado del 94 al 2004 a través de Minua, que era una misión humanitaria de acompañamiento. Y luego, pues se propone crear la CICIAC, que era cabalmente el primer esbozo de lo que llegaría a ser la CICIAC y ahí se… en el 2004 la Corte de Constitucionalidad dijo este proyecto es inconstitucional. Se insistió y finalmente en el 2006 el vicepresidente Eduardo Stein fue quien firmó, digamos, el acuerdo para crear la CICIAC en Nueva York. Tres rasgos de la CICIAC muy importantes es que era una comisión ad hoc, o sea, no ha existido ninguna comisión como ella en la ONU, fue la primera de su tipo, era autónoma y no era una rama formal de la ONU, o sea, no estaba actuando aquí en nombre de la ONU, sino que era como un comité ad hoc. Se le asignan grandísimos poderes en Guatemala, tenía la capacidad de proponer reformas administrativas, legales y judiciales, podía investigar y podía acusar a personas de violaciones legales. Y fue creada para, como dice su nombre, para combatir la impunidad, sin que necesariamente precisáramos mucho en qué consiste la impunidad. Tuvimos tres comisionados, el comisionado número uno, Carlos Castrezana, pues fue un comisionado que le gustaba bastante los medios de comunicación, se exponía mucho a la prensa, durante su tiempo se destituyeron a 23 magistrados y dos fiscales generales, y él promovió muchas reformas legales, el control de armas, la persecución criminal, legalizó las escuchas telefónicas y la vigilancia de correos y otros intercambios privados. O sea, que él sentó como las bases para el trabajo. Los casos de alto perfil durante su tiempo fueron el caso de Rodrigo Rosenberg, el caso del presidente Alfonso Portillo y detuvo a 13 militares. Luego el comisionado dos, Francisco Dalanese, constarricense, él le bajó un poco al tema de estar apareciendo en los medios de comunicación, pero durante su tiempo se dieron casos muy importantes, como el caso de Pavón, el juicio contra el expresidente Ríos Montt, acusado de genocidio, y una acusación a 18 jueces. Luego el comisionado tres, Iván Velásquez, con este ustedes estarán más familiarizados. Durante su tiempo se dio el caso tal vez más emblemático del tiempo de la SISI, que fue la línea que la vicepresidenta Roxana Valdetti y el presidente Otto Pérez Molina renunciaron y se dieron, se llevaron a cabo esas grandes protestas del 2015 que se han dado en llamar la plaza, ¿verdad? Y yo creo que todos estos procesos afectaron las elecciones, Jimmy Morales ganó las elecciones y al final cuando ya se clausuró la SISI, habían litigado 124 casos, habían promovido 34 reformas legales, 100 solicitudes de antejuicios, 1.540 personas acusadas y 400 condenados. Muy importante, se produjo un sutil cambio en el enfoque de la SISI, de la impunidad a la corrupción. Ya no se trataba sólo de combatir la impunidad, sino de acabar con la corrupción. Y incluso en esta cita que ustedes pueden ver aquí de Iván Velásquez, él está hablando del desafío central de la democratización de la sociedad, o sea que el último comisionado, a propósito, bueno, de una forma más explícita, se excede, digamos, en lo que eran las funciones del SISI para querer reformar el sistema democrático del país. La SISI constituyó un supragobierno, era una capa adicional al gobierno. Los creadores de la SISI creían que más gobierno soluciona el fracaso de gobierno, crearon esta autoridad con poderes casi ilimitados y lo que esperaban eran burócratas, altruistas, imparciales, no partidistas y eficientes. Pero como pueden ver en esta cita, pues la SISI no era un órgano de la ONU, no era un órgano en Guatemala y no podía pararse sola como una organización internacional. Entonces, era como algo informal un poco y la verdad es que rebasa toda forma de categoría formal. Y pues a mí me parece que una de las herramientas que podemos utilizar para entender la SISI es el trabajo de Woodrow Wilson, de Study of Public Administration, donde él habla sobre las burocracias y dice, bueno, a los burocratas hay que darles poderes plenipotenciarios porque son lo máximo, ellos van a saber qué hacer, cómo hacerlo bien y lo que tenemos que darles es rienda suelta, cheques en blanco, ellos van a trabajar muy bien si no restringimos su poder. Y yo creo que un poco esto inspiró la creación de la SISI, ¿verdad? También podemos usar el dilema de la gente y el principal para analizar el tema de la SISI, porque la SISI era un agente, era un agente, era alguien que tenía un encargo específico de parte del gobierno de Guatemala para cumplir ciertas funciones que al final las excedió, ¿verdad? Y la gente pues actuó con mucha más información de la que tenían los principales que tendrían que haber sido los que llevaban la rienda del asunto. Se llevaron a cabo procesos mediáticos, se condenó a muchas personas a través de los jueves de SISI, ¿se acuerdan de los jueves de SISI, donde había como mucho PowerPoint, muchas presentaciones? No necesariamente en los procesos siguientes se llegaba a tener resultados, pero se juzgó a muchas personas públicamente a través de estas cosas. Se politizó la SISI, que era de esperarse que se iba a politizar. Los comisionados obviamente tenían preferencias ideológicas y no eran imparciales. La ideología es un tema que Pablo Ichois todavía está tratando como de incorporar al análisis, pero es muy importante. También hubo, creo yo, es una instancia en la que podemos ver el lawfare aplicado, ¿verdad? La judicialización de la política, el juzgar selectivamente a las personas que queremos perseguir para afectar resultados políticos, el activismo político y llevar temas muy controversiales a la Corte Constitucionalidad y saturar un poco el sistema de justicia con estos procesos políticos. Se polarizó la sociedad, este señor aquí es Adrián Zapata, que es un autor de izquierda, pero coincidimos de izquierda y de derecha que la sociedad fue muy politizada a raíz del trabajo de la SISI. Y lo más emblemático para mí es esta frase, el pacto de los corruptos, ¿verdad? Porque uno es o corrupto o uno está con ellos, ¿verdad? Y la verdad es que esta dialéctica es bastante marxista. Las expectativas para la SISIG eran muy poco realistas. SISIG era como un Frankenstein todopoderoso, con plena discrecionalidad. Se sostenía con donaciones abundantes de países contribuyentes, no de Guatemala. No era una institución fiscalizable, era imposible realmente vivir la neutralidad y el perseguir a políticos no necesariamente va a ser una reducción en la corrupción. Y pues transformó el debate político en Guatemala, ¿verdad? Convirtió la corrupción en un tema prioritario, se desvió de su mandato original y promovió la reforma de leyes y reglas que realmente impactan sobre nuestras vidas sin ser nosotros los que estábamos opinando sobre ellas. Y para mí la experiencia de la SISIG demuestra que no se puede curar la falla de gobierno criando cuerpos gubernamentales más poderosos. Quizás sea mejor una variedad de soluciones locales y privadas que compitan distintos arreglos institucionales, incluso en lo que respecta a la provisión de servicios de justicia. Yo de lo que quiero hablar es sobre la ONU y cómo la ONU cambió de una función que estaba orientada sobre todo a la seguridad y cómo esa organización internacional que estaba centrada en la seguridad acabó centrándose en otras cosas, como por ejemplo la idea del desarrollo sostenible. Entonces, aplicando algunas de las ideas de la public choice, pues vamos a ver primero cuál es una de las explicaciones que ofrecen los teóricos o los defensores de la ONU como una organización fundamental para el desarrollo sostenible y luego vamos a ver otras explicaciones alternativas. Entonces, la idea principal es que la ONU se crea en 1945 con 51 miembros originales y aunque dentro de la carta de la ONU estaba incluida la función de promover el desarrollo económico, quedó muy claro para todo el mundo que la principal función de la ONU era la de evitar que potencias como la Unión Soviética, como Estados Unidos, pues entrasen en guerra entre ellos. Entonces, la principal institución en el interior de la ONU era el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenía como objetivo evitar conflictos bélicos. Se crearon otras instituciones internacionales paralelas que eran las que se iban a ocupar de cuestiones como el crecimiento económico, como el desarrollo. Entre ellas estaban el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, otras instituciones similares. Sin embargo, poco a poco, la ONU fue promoviendo la visión de que tenía que trabajar, de que la ONU era fundamental o era necesario o era imprescindible para coordinar funciones de desarrollo y también promovió ideas, libros, conceptos teóricos relacionados con el desarrollo. Ahora, pues no nos da tiempo a hablar sobre la historia complicada de la economía del desarrollo, de cómo evolucionó, pero basta decir que a partir de los años 90, la ONU promocionó deliberadamente obras teóricas que hablaban del desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, la idea de que la economía no debía centrarse exclusivamente en el crecimiento económico, en la producción de bienes y servicios, sino que había que preocuparse también por otras cuestiones, como por ejemplo la equidad o como por ejemplo la lucha contra la discriminación, empezaron a formar parte fundamental de las ideas sobre el desarrollo de la ONU. Y de ahí, pues se dio lugar a cosas que se llamaron los objetivos del milenio y la actualidad a los objetivos del desarrollo sostenible, o lo que también se conoce como la Agenda 2030. Entonces, hay como 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre los más importantes están acabar con la pobreza, o la reducción de las enfermedades, o la reducción de la desigualdad. Y un concepto fundamental que utilizó la ONU para justificar la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible es lo que llamaron los bienes públicos globales. Los bienes públicos globales comparten las características de los bienes públicos, pero a nivel mundial. Entonces, aparecieron muchos pensadores o teóricos internacionalistas, muchas veces financiados por las Naciones Unidas, que empezaron a hablar de este concepto de bienes públicos globales y lo relacionaron con los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, dijeron, no son lo mismo, pero son muy parecidos. Los objetivos del desarrollo sostenible vienen siendo muy parecidos a bienes públicos globales. Y explicaban también la necesidad de que la ONU participase en la producción de bienes públicos globales con una teoría concreta. Esta teoría dice que en el mundo existía una gran demanda de producción de bienes públicos globales porque el público quería poner fin a problemas derivados, a inestabilidades derivadas de la globalización económica. Entonces, la idea básica viene siendo, los de la ONU dicen, los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes porque son bienes públicos globales, bienes que solo se pueden producir de una forma global, por alguna institución global. Esos bienes no los puede producir el mercado, ni la sociedad civil, ni las personas comunes y corrientes. Y hay una gran demanda de producción de estos bienes públicos globales. Y según ellos, eso sería la explicación de por qué la ONU dejó de... o le prestó menos atención a los problemas de seguridad para prestarle más atención a los problemas relacionados con el desarrollo. Esta explicación, pues, vamos a ver que tiene muchos problemas. Entonces, algunos de los problemas que vamos a ver, en primer lugar, son problemas teóricos. ¿Cuál es el principal problema teórico con la idea de los bienes públicos globales? El concepto general de bien público, con el que yo no estoy de acuerdo, creo que es un concepto incoherente, mal desarrollado, y que deberíamos abandonar en la teoría, pero vamos a olvidar mi posición personal sobre eso. La visión del bien público, según los teóricos, dicen que los bienes públicos comparten una serie de características que conllevan una serie de consecuencias. Lo que quiere decir que las características de los bienes públicos implican que las personas, en su ámbito privado, no van a poder producirlos. Van a tener incentivos para no cooperar. Por lo tanto, es necesario que exista un Estado que utilice la fuerza, así, las porras, para obligar a la cooperación. Por ejemplo, a pagar impuestos para producir bienes públicos. Hasta aquí, pues, es un concepto que analizamos mucho, que se utiliza mucho en economía o en ciencias políticas. Ahora bien, ¿cuál es el problema con el concepto de bienes públicos globales? Por cierto, si alguien lo quiere decir, como voluntario, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de bienes públicos globales y el concepto de bienes públicos, tal como acabo de definir? En el concepto de bienes públicos, hace falta un Estado para producir los bienes públicos. ¿Cuál es la diferencia con los bienes públicos globales? No hay un Estado global. Si es verdad, si el concepto de bienes públicos globales es correcto, eso yo no lo creo, que quede bien claro, quiero que quede bien claro que yo no defiendo la idea del concepto de bienes públicos. Pero si fuese correcto, entonces, la única forma de producir bienes públicos globales sería con un Estado mundial. Entonces, los miembros de la ONU que defienden que la ONU es fundamental para producir bienes públicos globales, están razonando de una forma descaradamente incoherente. Porque la ONU no tiene un monopolio global de la fuerza. Y si no tiene un monopolio global de la fuerza, y es necesario un monopolio de la fuerza para producir bienes globales, entonces, es necesariamente, es una consecuencia necesaria, que la ONU es completamente incapaz, según sus propios postulados teóricos, de producir bienes públicos globales. Entonces, eso es un serio problema teórico que tienen. El segundo problema teórico que tienen es una cosa que los teóricos de la public choice llaman la asimetría de comportamiento. La asimetría de comportamiento es plantear unas características psicológicas o personales en unos casos, pero olvidar esas características psicológicas o personales en otros casos diferentes. Entonces, ¿qué hacen muchas veces los defensores de la intervención del Estado? Pues dicen, ah, todas las personas son todas unas ratas en el mercado, son todos así egoístas, son gente que busca sus intereses personales, son zardos capitalistas. Entonces, no van a poder cooperar. Entonces, tienen incentivos para no cooperar. Pero, ¿qué ocurre cuando hablamos de las instituciones internacionales o de los gobiernos? De repente, se convierten todos en seres puros y angelicales. Parece que están así flotando o que están haciendo como Buda, están haciendo así... Entonces, si las características psicológicas son las mismas para todo el mundo, hay que aplicarlas de forma universal. Lo que quiere decir, si las personas no tienen incentivos para cooperar en la globalización económica para producir bienes públicos globales, los miembros de las organizaciones internacionales tampoco van a tener incentivos para cooperar. Van a ser egoístas, van a ser autointeresados y, por lo tanto, van a utilizar su posición no para producir los bienes públicos globales que beneficien a todo el mundo, sino para buscar sus propios intereses. Entonces, si aplicamos, o bien aplicamos, o bien la gente es capaz de cooperar sin la necesidad de una institución que obliga a la cooperación, o bien la gente no es capaz de cooperar. Y no puede haber una institución que obligue a la cooperación porque los miembros de esa propia institución no serían capaces de cooperar entre ellos. Ese sería el segundo de los problemas que tiene la explicación teórica de la ONU. El tercero de los problemas es que, si utilizamos la idea de los bienes públicos, entonces los miembros de la ONU tendrían que defender dictaduras, porque la democracia es también un bien público. Ese es un argumento que utiliza Christopher Freeman en un libro que se llama Unequivocal Justice. El bien público que se produce es el buen gobierno. Y para producir un buen gobierno necesitamos cooperar. ¿Cuál es la cooperación? Pues informarnos, obtener, hacer el trabajo necesario, el esfuerzo y el sacrificio necesario para conseguir la información, para saber cuáles son las mejores alternativas y votar por las mejores alternativas. Y así obtenemos el bien público, que es el buen gobierno, que va a afectar a todo el mundo. Pero resulta que si los bienes públicos no se pueden producir en ausencia de alguien que obligue a cooperar, en la democracia, como todo el mundo puede votar individualmente, nadie lo obliga a votar por un candidato en particular, entonces se supone que tampoco se puede producir ese bien público. Y si no se puede producir el bien público, la democracia no puede producir bienes públicos, por lo tanto la ONU no puede declarar o no puede promocionar los bienes democráticos. Lo cual quiere decir que la ONU, si fuese coherente, tendría que defender un argumento completamente inconsistente que implicaría la creación de un Estado mundial que no puede ser democrático. Y eso no se hace de una forma directa, pero muchos de los teóricos que existen en la actualidad, teóricos cosmopolitas, pues piden la creación, algunos de esos teóricos piden la creación de un Estado mundial. Eso sería algo bastante negativo, pero la fundamentación teórica de la ONU pues es bastante limitada o tiene bastantes deficiencias. Entonces, hay también elementos que podemos explicar, por los que podemos explicar la aparición de los conceptos como los objetivos del desarrollo sostenible o los conceptos como los bienes públicos globales, apelando a los principios de la public choice. Y uno de ellos es que las élites políticas, en muchas ocasiones, tienen incentivos racionales para promocionar deliberadamente teorías falsas y teorías que ellos saben que son falsas. ¿Por qué? Porque si promocionan teorías que son falsas, pueden obtener beneficios. Y esos beneficios, por ejemplo, se van a trasladar, en este caso, a la existencia de un mayor presupuesto para los burócratas de las Naciones Unidas, un mayor prestigio para las Naciones Unidas y una mayor legitimación de las instituciones de las Naciones Unidas. ¿Por qué necesitan legitimación las instituciones de las Naciones Unidas? Al principio hablábamos de la principal función que se le aplicó originalmente a las Naciones Unidas, que era la idea de contribuir a reducir los conflictos. Bueno, pues, según la mayor opinión general de los expertos y de la población sobre los resultados de las Naciones Unidas en este ámbito, la mayor parte del mundo está de acuerdo en que la ONU fracasó estrepitosamente a la hora de resolver conflictos internacionales. Tanto conflictos entre grandes potencias, aunque hubo menos, como, sobre todo, conflictos tales como, pues, guerra de guerrillas o guerras civiles o conflictos étnicos. Entonces, las élites internacionales tienen incentivos racionales para promocionar este tipo de teorías incorrectas debido a la deslegitimación que sufrieron y al fracaso que sufrieron en su, pues, función original y porque eso le permite justificar sus trabajos, incrementar sus presupuestos, obtener un mayor reconocimiento y un mayor prestigio. Entonces, básicamente, pues, esto de una forma resumida son los argumentos más importantes del paper que presenté. Muchas gracias. I'm an intellectual historian. I'm going to bring this back up to 30,000 feet. But I think this talk of mine started with a larger project that I was working on. And it actually gives us a trifecta of the problem of these organizations, international organizations that we're talking about, because they're involved in judicial interventionism and political interventionism and economic interventionism. So the project that I'm working on was really to start it to try to understand the origins and implications of ESG. You familiar with ESG? Okay, so it's... I was curious, like, where is this coming from? What's driving the expansion? What are the implications for economic progress in developing nations? And finally, could we bend the arc toward more market-tested betterment than coerced kind of investments? So that was the large project. Understanding the ideas that fueled this idea, I propose that ESG is wrapped up in three great narratives. This narrative of international humanitarianism, the progressive vision of social justice, and climate alarmism. All three of these narratives weave their way into the 20th century and into the 21st. But all of this, I began to see, becomes wrapped up in a peace project. It's accelerated by the end of World War II, and there was a dramatic need at the end of World War II to stabilize and secure Europe and the world after this international war. So there were two major conferences after World War II, the Bretton Woods Conference in 1944, which tried to stabilize the world monetary situation. And there was another conference, the San Francisco Conference, which sought to coordinate the governance coordination. So this second conference gave rise, the San Francisco Conference gave rise to the United Nations systems, to the International Court of Justice. And the mandate of the UN and the UN Charter is that it's to serve the interest of ending war, promoting peace, justice, and better living for mankind. So these are great ideals. But what happens to these ideals in practice? Well, another project that was going on right around the end of the war was Friedrich Hayek's writing of the book, The Road to Serfdom. We're in the Hayek Auditorium, so I think it's appropriate that we talk a little bit about Hayek. And Hayek said national economic planning is the road to serfdom. And so he was trying to encourage countries and politicians after World War II not to go down the planning route, but to go down the competition and market-oriented route because he didn't see how the governance nor the economics would work in this situation. So Hayek's writing is very relevant to our story. Unfortunately, just at the time that Hayek is writing and we're trying to avoid national economic planning, with this new UN agency and the objectives that they have, we also see the rise of international planning, international economic policy and development planning. That's a lot of words. And these projects were institutionalized through the global governance institutions around the United Nations. There were pre-war trends in econometrics this way with economists trying to understand how we could do gross national indices, how do we measure national economies. Until the 1930s, this really hadn't been done. And then Jan Tinbergen, a Dutch economist, consulting to the UN and the World Bank, he's funded, he goes out, and he begins to think about how do we design economic policy? How can politicians better influence economic policy? And so he begins to understand that we can establish goals and targets, and he sets the policy tone for the world after World War II in many, many ways. So this is a really lovely biography, John Tinbergen and the Rise of Economic Expertise. But it explains how the economists become so important. After the First World War, First World War, John Maynard Keynes wrote a book called The Economic Consequences of the Peace. And I want to challenge you to think a little bit and think with me a little bit about the political economic consequences of the second peace, the peace after World War II. In the original work that I was trying to do on this project, I was trying to see, and I began to see how ESG ideas in the economy really emerge and evolve downstream from, but along with, this post-war market socialist allure, the idea that we can have social democracies, market socialism, these kinds of ideas, the ideas that Hayek was fighting. The arguments for socializing, the ownership of capital, really give way to the vision of governments, politicians being able to harness markets and corporations to national economic plans, or in the case of developing countries, international development assistance. And this brings us really to a problematic logic. The ultimate logic of that is this technocratic outlook, the idea of expertise, that we can shape these systems in which we live through these largely unaccountable multilateral bureaucratic system, and that becomes centered around the United Nations and its charter. So I wanted to understand this better. Public choice gives us some tools to do this, so we can dig in and really try to think about what is the UN, and the word zeitgeist is a German word, but I mean that as kind of a, the spirit of the age. Are you familiar with the word? So how does the UN help us think, or how does it change the way that people begin to think? The UN is basically what I call a concatenation of bureaucracies. It's not just one thing. It's many, many, many agencies and bureaucracies, and they're all connected. So concatenation means things closely connected together. So public choice brings us the ability to look into those bureaucracies and understand how they work. So as of 2019, from the end of the war to 2019, the United Nations has become a very large, rationalized, administrative, bureaucratic structure. It has a $56 billion budget, 38 agencies, more than 114,000 UN system officials, vast networks of consultants who are paid, but not in the count of 114,000. And in the news recently, you've probably heard of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees. That agency alone has 30,000 street-level staff working in Palestine in the Gaza Strip. So it's a very, very large and influential body. So we have to dig in and understand, and that's part of what the Public Choice Project is. I'm giving you a high-level summary of the work I've been trying to understand. Also, we have this project that comes from the UN. How is it shaping the things that we believe? So in 2000, based on this idea that we could set goals and targets, policy goals and targets, the United Nations comes together and produces the Millennium Development Goals. If you remember the Millennium Development Goals, most of you are probably too young, but you probably do recognize the Sustainable Development Goals. So from 2000 to 2015, the UN set eight Millennium Development Goals, nice-sounding things about how we'd like to improve the world. They failed to achieve them, but in 2016 to 2030, they upped the ante and said, well, now we'll set 17 goals and 169 policy targets, and we're going to work those goals and try to influence all the nations that we're working with to pursue those goals. So really, what the UN does then is it produces and protects this ideological telos. and because the Sustainable Development Goals have a telos in them, they actually say something about the way that we should live and the way that our social orders work. So what I'm arguing in this larger work is that the bureaucratic means, this large bureaucracy of the United Nations and its vast network, combined with somewhat utopian ends that we can improve the world through policy change and through top-down planning really raises serious questions about the future of liberal social orders. And so we need to very much understand both the nature of bureaucracy and the nature of those social orders. I'm not going to dig deeply into some of the literature, but I'm working on this into a paper. But Anthony Downs is a famous scholar in the public choice tradition. Very early, he writes a theory of bureaucracy, and he defines, first step is to understand what a bureaucracy is. and he says an organization is a system of consciously coordinated activities or forces of two or more persons which has been explicitly created to achieve specific ends. So bureaucracies, organizations have purposes and then bureaucracies have rationalized means of administration to achieve those purposes. So it's very, very far. The purposes are up here and the people are here. It's very, very far from the order of exchange in the marketplace where our purposes are here and we work together and gradually, you know, we see an order of society emerge. But I highlighted point number four that the major portion of the output of a bureaucracy, then Downs breaks it down, what's in a bureaucracy, what's it look like, but he says the major portion of its output is not directly or indirectly evaluated in any markets external to the organization by means of voluntary quid pro quo transactions. In other words, who gets to judge the bureaucracy? No one. So this is a problem. Markets check one another. Another very interesting work that I found was the work of Elliot Krauss and he delves exactly into the question that I wanted to ask. How do bureaucracies shape what we think? And so he says we also need to understand the nature of ideology and ideologies are the ways that we form our conceptions to act in the world, but the text, theories, doctrines, phrases, concepts, which are proposed by an interest group. So ideologies have proponents, people who want those to be implemented and they have target groups. And so very much we kind of start to understand then how the administration of the bureaucratic administration begins to shape because those of us who are in Guatemala or if you're a Guatemala citizen, you become a target group for those sustainable development goals. They need to figure out how to get you to buy into that and to get nations to buy in. So Krauss tells us that the content of any ideology, I want to read this to you, must be inspected in terms of whose interest it ultimately advances. Any ideology which is carried into action by a target group fails them and it will be discarded by them. However, rather than dying away in Western nations, ideologies are becoming primary tools used by large and powerful governmental bureaucracies. So how does the UN act as an ideological conveyor? This is part of the project that I'm working on but basically they have summits and narratives and decision making so this is a lot of the looking at major accords, millennium development goals, the UN Global Compact, the Intergovernmental Panel on Climate Change, you've heard of some of these things, Paris Climate Agreement, they're in the news. They get together and say, well this is the consensus of the people. So the argument that I'm trying to propose is that the postwar pursuit of a rules-based international order, not such a bad idea that we get together as nations and kind of think about the rules and we're transparent in that, but it's given way to a bureaucratically administered international order and that's based on pseudo-consensual declarations, accord goals, and targets and those things control access to development assistance in developing countries, they shape the internal politics of donor nations and they intervene in independent national political development. I think these two papers talk about that and make that very clear. So this is the work that I'm trying to do. We need to compare these kinds of orders, these planned orders, to what Hayek tells us a liberal social order looks like. So a competitive order, according to Hayek, is based on rules of just individual conduct. It's that we're making decisions down here and we're adjusting to one another. It's democracy by discussion. But the planned order is coming with all those ends given to us by a larger telos. So this sort of drives this elusive quest for universal accord. Frank Knight was an American economist in the early 20th century and he says, it's possible to imagine a universal democracy but such a system could not last a month if it existed. In other words, we generally have to work these things out at the level of interpersonal exchange and discussion. So do we live in a new world order? I think it's a very good question if we come back to ask about the, you know, the sustainable development controlled regime and I call that an epistemic regime. it shapes what we think and a bureaucratic regime. It shapes the access to resources and what it's possible for us to do. Do developing nations have a choice in this? Not so much. Europe is exporting a new climate colonialism around the world. The U.S. is indulging all kinds of fantasies and we know what U.S. interventionism looks like. Other spheres of influence, you know, what's going on in these countries? Are there choices to developing nations? We'll skip this part but my final question I want to leave to you is just to think about understanding what are bureaucracies? What are ideologies? How does the bureaucratic system help drive the ideas and the things that we think? And I think we have to delve into the questions in order to think past those ideas that are handed to us. So finally, what does the internationalization of ideology imply for the possibility of systems that rely on just individual conduct? The Hayek's cosmic organization rather than the command and control of even benevolent bureaucracies. What is the persuasive force of international ideologies for the donor nations? And what is the persuasive force of international ideologies for developing nations? And how do we think about the interest group and the target group and, you know, are we being the targets or are we actually driving our own democratic discussions in how we want our countries and nations to work? So those are the questions that I want to leave you with. Max Weber, who formalized the ideas about bureaucracy early on in the history of social science, thought of it as the rationalization of social order and the dehumanization of social order. And I think it's important that we ask these questions about what keeps us human. So thank you for your attention. Nis Kanen, un autor, un académico, habla mucho del burócrata maximizador. Entonces, ¿qué maximiza el burócrata? El presupuesto, porque le permite contratar a más personas, pagarse un mejor salario, tener mejores beneficios. Pero también aquí hiciste tú, claro, la alusión a ideología. ¿Hasta qué punto en sus investigaciones, en los entes que ustedes investigaron, los dos van combinando o uno tiene… Bueno, la pregunta es ¿cuándo la ideología predomina sobre, digamos, intereses más materialistas, como de más presupuesto como tal? ¿Y cómo reconocen esto de forma en las organizaciones individuales que ustedes han analizado? Esa fue mi duda. En mi paper yo sí hablo de William Niskanen y digo que en el CICIG existía ese incentivo a generar proyectos y a generar casos y conferencias de prensa porque cada dos años se renovaba el contrato y había un afán materialista, digamos, de parte de los empleados de perpetuarse en sus cargos y de mantener la burocracia existente. Entonces, yo creo que las dos cosas van trabajando hacia el mismo destino. Sí, yo… Es el fenómeno conocido como de contrabandistas y baptistas. Es decir, que hay gente que por un lado es oportunista, por otro que son pues ideológicamente pues se lo creen y los dos pueden trabajar de una forma combinada porque tienen objetivos similares. Entonces, en la ONU se puede ver, por ejemplo, en la ONU se convirtió la Open Society de George Soros o la Gates Foundation son dos de los principales contribuyentes para algunas de las tareas de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí, por un lado, pues se ve una parte de idealismo dentro de lo de la burocracia y se puede ver parte de oportunismo. A mí me recuerda tal vez el tema aquí de uno de los funcionarios de la ONU que buscaba una promoción, Quería, creo que realmente estar en la Haya por un puesto importante dentro de la ONU y la SISI que iba a hacer su trampolín, ¿no? Entonces, también es para buscar beneficio personal en ese sentido. Sí, por favor. Bueno, tristemente por el tema del tiempo tenemos aquí tres panelistas que escribieron tres papers sobre cómo aplicar el public choice para hacer obvio que la lógica de esas organizaciones no es para servir el bien común como tal, sino hay otros incentivos económicos que los impulsen a decidir de una u otra forma y esos son los estudios que justamente queremos promover y publicar en CADEP, así que ojalá sea un primer evento para muchos más con más tiempo y bueno, si quieren aprender más del public choice les invito a que visiten la página web cadep.ufm.edu y bueno, en las redes sociales creo que en Facebook también pueden encontrar a CADEP. así que feliz día y muchas gracias por su atención gracias a los panelistas un aplauso gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.